Estudios de la Organización Panamericana de la Salud muestran que en Nicaragua las enfermedades cardiovasculares y la diabetes se han convertido en las principales causas de fallecimiento, lo que alarma a las autoridades. Un problema de salud pública que se puede prevenir promoviendo mayor actividad física en la población. Y para conversar sobre este tema nos acompaña hoy en el estudio el Dr. Enrique Medina Sandino, presidente de la Fundación Nicaragüense para la Diabetes. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Ustedes en su informe, doctor, mencionan datos de la Organización Panamericana de la Salud y según esos datos, al menos el 13.3% de la población mayor de 20 años sufre de diabetes y un 12.4% de esta población de prediabetes. ¿Estamos ante una situación que debe alarmar a las autoridades sanitarias de Nicaragua? En efecto, yo me atrevería a decirlo sin duda de que estamos enfrente del enemigo público número uno, que es la diabetes y las enfermedades crónicas no transmisibles como la enfermedad cardiovascular. Y el problema no termina ahí, en esas cifras que usted mencionaba. Hay también un 65% de la población que tiene algún grado de sobrepeso o de obesidad. Y este es el principal factor de riesgo para convertirse en una persona con diabetes más adelante. Entonces, si sumamos 13% de diabéticos más 12% de prediabéticos más un alto porcentaje de personas obesas que se van a convertir en 10 años en personas prediabéticas o diabéticas, estamos hablando de más del 40% de la población que a corto plazo van a tener que demandar servicios de salud. Y en las condiciones actuales van a hacer explotar, creo yo, los servicios de salud. ¿Por qué ha aumentado este tipo de enfermedades en nuestra sociedad? Bueno, no solo en Nicaragua, sino a nivel mundial. Así es, en todos los países del mundo. En el año 2012, la Organización de Naciones Unidas sacó un informe al respecto en los cuales los cuatro principales factores de riesgo de mortalidad general global son el azúcar alta, la hipertensión, el tabaco y la falta de actividad física. Entonces, estamos hablando que la falta de actividad física es no solamente un factor importante en el desarrollo de enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, sino que también participa estrechamente en la mortalidad en general. Es decir, que nos hemos convertido en una sociedad más sedentaria, pero supongo también que el hecho de no alimentarnos muy bien influye en el aumento de este tipo de enfermedades. Así es, y en corto tiempo. En 50 años, prácticamente, nuestros hábitos alimenticios han cambiado de una manera extraordinaria. Y también nuestros hábitos de estilo de vida. Nuestros abuelos caminaban 10 veces más que nosotros. La tasa promedio de caminata es de un kilómetro y medio actualmente. Cuando hace 20 años era de 10 kilómetros para muchas personas. Además del tabaco que usted mencionaba, puede influir también la ingesta de alcohol en grandes cantidades y lo que se llama como comida chatarra y también gaseosas. Así es. Todo eso forma parte de un combo que le llamamos nosotros, un combo nefasto, en el cual la comida chatarra, el alcohol, el tabaco, la falta de actividad física y un estilo de vida desordenado contribuyen precisamente a que estas enfermedades emergen de una manera increíble. Hace 20 años aproximadamente, las estadísticas del Ministerio de Salud de nuestro país decían que las principales causas de muerte eran las enfermedades transmisibles. La diarrea, la neumonía y todas las enfermedades en niños menores de un año eran las principales causas de muerte. Ahora, usted lo mencionó al inicio del programa, las enfermedades cardiovasculares y la diabetes ocupan, desde hace más de 10 años, el primero y el segundo lugar en las causas de muerte en nuestro país. ¿Qué alarmas o a qué le debe poner atención una persona de cara a un diagnóstico de diabetes? Cuando ya está el diagnóstico de diabetes, ni modo, hay protocolos que ya están establecidos, hay que seguirlo. Lo interesante es en revertir la tendencia de millones de personas en nuestro país que van evolucionando lentamente hacia una diabetes. La persona que tiene prediabetes, por ejemplo, es lo que yo comparo, es la persona que tiene la mano en la amanecilla de la puerta del cuarto que conduce a la persona con diabetes. Es decir, ¿esa persona con prediabetes lo puede evitar? Sí. ¿Convertirse en una persona diabética? Hay dos cosas. Uno, si no hace absolutamente nada, en menos de 10 años desarrolla la diabetes, es seguro. Y dos, si hace cambios en su estilo de vida y se somete a un plan estricto de actividad física, sobre todo, y de alimentación, puede revertirlo en 9 de cada 10 casos esa diabetes. O sea, es que es muy eficaz. ¿Qué es una persona o quién es una persona prediabética? Una persona prediabética tiene, el diagnóstico es, una azúcar en ayunas entre 100 y 125 miligramos de glucosa en sangre. O sea que, y si se hace un examen, digamos, a las 4 de la tarde o cualquier otra hora del día, tiene entre menos de 200 y más de 140 miligramos de azúcar en la sangre. Esa es una persona prediabética. ¿Qué consecuencias económicas tiene para las personas, para las familias, esta enfermedad? Terrible. Una persona con diabetes es carísima. Solamente el tratamiento no lo es tanto. Las tabletas de glidencamin y meformina, que son las que más se utilizan en este país, son relativamente baratas. Pero, a lo largo de los años, como una enfermedad para toda la vida, se van dando las complicaciones. Y las complicaciones son carísimas. Estamos hablando de tratamiento con diálisis para los pacientes que tienen insuficiencia renal. Cada sesión de diálisis, que son 3 o 4 a la semana, cuesta alrededor de 150 dólares cada una. Los trasplantes de riñón, 20 mil y pico de dólares. Las enfermedades cardiovasculares, que son la complicación más importante. Los infartos. Un paciente infartado en un hospital cuesta miles y miles de dólares cada día. La colocación de un stent para poder dilatar ese corazón. En esos pacientes con problemas cardiovasculares severos, cuestan miles de dólares. Y las complicaciones oftalmológicas, igual. Entonces, estamos hablando de que, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, si esta tendencia continúa, no va a haber suficiente dinero para poder atender a tantas personas con diabetes. Es decir, nosotros ayer en el programa estuvimos analizando la crisis del sistema de la seguridad social, del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. ¿Este tipo de enfermedades le están metiendo ya bastante presión al sistema? Y será algo mucho más. Tenga la plena seguridad de que eso va a ir increciendo nada más. Ahora, ¿qué consecuencias tiene para una sociedad como la nicaragüense, donde todavía hay un gran bolsón de la población, por decirlo así, joven, el hecho de que vayan aumentando este tipo de enfermedades? Es terrible. Para la familia, en primer lugar, porque significa que van a destinar más recursos para atender esas enfermedades. Eso va a mermar definitivamente los recursos de la familia. Y luego para la sociedad entera. Ya ahorita, yo me atrevo a decirlo con seguridad, de que hay una presión tremenda en todos los servicios de salud de la persona con diabetes. No hay servicio donde no haya una persona con diabetes y con complicaciones. Y esos son servicios caros. ¿Qué se puede hacer con respecto a los más jóvenes, niños, adolescentes, para prevenir que se conviertan en adultos con obesidad y con tendencia a la diabetes y enfermedades cardiovasculares? Correcto. En esa ecuación tan compleja, verdad, enfermedades tan diferentes como enfermedades cardiovasculares, infartos, derrames, etc. El punto común donde se puede tratar a todas ellas es a través de la actividad física. Y esto es lo que se está recomendando a nivel global. Que hay que comenzar con una actividad física continua, de una manera regular y permanente a lo largo de toda la vida, y comenzar desde la más temprana edad. Ustedes cuando, los médicos, cuando hablan de actividad física, ¿a qué se refieren? Porque mucha gente dice, bueno, actividad física será meterse una hora en el gimnasio, levantar pesas, yo no quiero metérmela en el gimnasio, me aburre. ¿Qué se puede definir como actividad física? Actividad física es cuando la persona realiza un grupo de movimientos que hacen funcionar bastantes músculos de su cuerpo. Entonces, no solamente es hacer lo que usted estaba mencionando, sino que también puede ser catinar, puede ser hacer jardín en la casa, puede ser barrer el patio, bailar, hacer tareas en el hogar. Entonces, hay muchas acciones que se pueden hacer en determinados lugares que incrementan el gasto energético de la persona, y eso es lo que se está recomendando actualmente. ¿Qué promedio de horas o tiempo al día se debe destinar para la actividad física? La recomendación universal es que las personas adultas hagan por lo menos 150 minutos de actividad física ligera a la semana. Eso hace un promedio de 30 minutos diario, de lunes a viernes, por así decirlo. Y en los niños es una hora, pero de una actividad más intensa. En los niños se les exige que brinquen, que corren, que salten, que suden, y que tengan un nivel de actividad mayor. Aquí lo importante es revertir la relación que existe actualmente. La relación... Atención, nosotros hemos hecho un estudio en la fundación sobre un grupo de personas, sobre todo niños y adolescentes, y le preguntamos simplemente cuántas horas de televisión ves al día vos, cuántas horas ves de utilizar el celular, si tenés celular, o tenés tablet o una computadora personal, los juegos electrónicos. Y nos damos cuenta que el promedio de estos chicos es de 3 a 5 horas diarias de actividades sedentarias. Y cuando les preguntamos qué es lo que hacen como actividad física, dicen, bueno, lo que hago en el colegio dos veces por semana, media hora, y donde ni sudan siquiera la mayoría de ellos. Entonces, esa relación hay que transformarla rápidamente. ¿Qué está haciendo el Estado para promover este tipo de cambios, de hábitos en la sociedad nicaragüense? Es decir, exigir o promover de alguna manera que los jóvenes se muevan más y que los adultos también. Francamente, no lo sé. No lo sé, pero debería ser de una de las prioridades del gobierno de comenzar a revertir esta situación. Porque, en primer lugar, es una estrategia que ha demostrado ser eficiente. Barata, con resultados a mediano y a largo plazo. Entonces, estamos hablando de una herramienta, de un instrumento que puede transformar verdaderamente una sociedad en general. Ustedes están promoviendo para este fin de semana una serie de actividades físicas en el puerto de Salvador Allende. Así es. En saludo al Día Mundial de la Actividad Física, que es el día de mañana, el día 6 de abril. Nosotros, el domingo 8 de abril, en conjunto con un gran número de patrocinadores, estamos celebrando el Día Mundial de la Actividad Física con diversas actividades. Tenemos, a partir de las 7 de la mañana, hasta las 10 de la mañana, totalmente gratis la entrada, no va a costar absolutamente nada. Tenemos una exhibición de ritmo latino, tenemos una exhibición de yoga, y tenemos también CrossFit. Y también van a haber unos profesores de la Escuela Nacional de Educación Física y de Deportes que van a ser rutina para personas con unas situaciones especiales, por ejemplo, personas de tercera edad, niños discapacitados, o personas con algún tipo de limitación física. Las personas que quieran participar tienen que apuntarse en alguna lista, o tienen que solo llegar ahí, y decir, voy a participar en la actividad que quieran. Lleguen con sus zapatitos tenis, con su short, con su camiseta, con su gorrita por el sol, porque el sol ahorita en verano es fuerte, pero no se preocupen, allá los vamos a hidratar, les vamos a dar fruta, van a haber nutricionistas para el que quiera hacer alguna consulta, vamos a tener un grupo de personas que van a hacer masajes también, van a haber enfermeras que van a estar haciendo determinaciones de glucosa en sangre, vamos a hacer determinaciones del índice de masa corporal para ver si la persona está con sobrepeso, todo esa, y vamos a estar dando consejería a la persona que lo desee. Y lo mejor de todo, moverse. Exactamente. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros en el programa. Gracias a ustedes. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana, y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.